Vamos a hablar de algo súper importante y es a veces, ay, por muchos logros que de repente tus hijos o tu pareja llega a tener, estamos súper felices porque definitivamente se convierten en representantes de algún tipo de deporte. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, ya que podría causar un daño neurológico esos golpes. Pues sí, yo recuerdo claramente que mi mamá cuando éramos pequeños y jugábamos algún deporte, siempre nos decía, la cabeza hay que cubrirse porque es lo más importante. Y es que disciplinas como las artes marciales, boxeo, taekwondo e incluso el mismo fútbol, que es un deporte agresivo, puede provocar un deterioro progresivo, sobre todo en los más pequeños, porque su musculatura y su cráneo son muy frágiles. Es por eso, nena, que preparamos esta nota para conocer más detalles, para que los padres estemos informados y sobre todo prevenidos. Todos los podemos proteger también, porque como bien tú decías, hay algunas disciplinas en que sí se puede proteger la cabeza, Entonces, vamos a ver este interesantísimo reportaje, sobre todo para las madres que tienen sus hijos deportistas. Practicar ciertos deportes como el kickboxing pueden provocar daños a algunas partes del cerebro que controlan la producción hormonal. Según estudios por especialistas, indican que estos golpes pueden causar daños a la glándula pituitaria, la cual afecta al metabolismo corporal y la respuesta ante el estrés. Cada vez los deportes están saliendo con mayor protección, por ejemplo, casco para la dentadura, todos esos deportes de combate que pueden sufrir traumatismos cerebrales que dejan secuelas y en los finales de la historia de la vida siempre habrá atrofias corticales en el cerebro que pueden producir pequeñas lagunas mentales y también problemas de movimiento sensoriales e inclusive hasta problemas de lenguaje. Doctor, por lo general, las personas que practican estos deportes no prestan atención a esto y muchos de esos no utilizan lo que usted está diciendo, la protección. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Nosotros tenemos que cada vez en la medicina deportiva tenemos que dar estos consejos de prevención. Jóvenes, adolescentes que están utilizando este tipo de disciplinas deportivas de contacto, por favor, protegerse, tener siempre el sistema de protección para evitar secuelas cerebrales y de columna vertebral. ¿Con un solo golpe la persona puede sufrir este tipo de lesiones que usted está nombrando? Recordemos que a veces hasta un choque de un carro puede producir una lesión en latigazo de la columna cervical o a veces no le paran bola, entonces vienen los problemas ya después con el tiempo y ahí ya es tarde porque ya se pudo haber remediado con medidas preventivas. El especialista indica que la cabeza es una de las partes del cuerpo más comunes para sufrir daños y las recomendaciones van para todas aquellas personas que practican deportes de alto impacto que puedan afectar al cerebro. ¡Gracias!